El Movimiento Unidos por Santa Tecla entregó al candidato del FMLN para la Alcaldía Municipal, el doctor José Vicente Cotto, un informe que servirá como insumo para su plataforma de gobierno. La propuesta fue elevada tras varias consultas realizadas en 14 mesas sectoriales. Uno de los tres insumos que tenemos para elaborar la propuesta de gobierno municipal. El otro de ellos es que paralelo a este esfuerzo que se ha hecho de las mesas, estamos visitando, ya recorrimos los 14 cantones de Santa Tecla y además hemos visitado prácticamente todo el territorio de la zona urbana. El candidato informó que en los próximos días presentará la plataforma final con las iniciativas de los diferentes sectores.